Se llama Déjà Vu. Dicho de otra manera más sencilla, esa película ya la vi. Dicho de otra manera, esto ya había pasado. Bueno, pues el día 2 de julio, 2 de julio de 2006. Bueno, pues mi Déjà Vu, mi recuerdo, es que estaba en una estación de radio y pues empezamos a transmitir en forma continua, sin descansar, las elecciones del 2006. Y nos seguimos de filo. Y ya en la noche tenía yo una mesa de analistas y periodistas de diferentes corrientes, de diferentes pensamientos, de diferentes orígenes para analizar los resultados que supuestamente se darían esa noche. Pero no se dieron los resultados. Nos seguimos de filo. Nos seguimos de filo, nos seguimos de filo. Y como yo tenía un programa de radio, un noticiero, pues me seguí de filo. Dicho de otra manera, empezamos a las 6 de la mañana del domingo y terminamos a eso de las 9 de la mañana del lunes. Más de 24 horas transmitiendo. De ese día al día 11 de agosto del 2020, han pasado 5.154 días. En términos reales, 14 años, un mes y cachito. Y parece que todavía no terminan las elecciones del 2006. Teóricamente o técnicamente las ganó Calderón con las reservas que todo mundo conoce. Pero parece que todavía siguen en campaña. Tanto el presidente como el expresidente. Ahora sí que, como en aquel entonces lo dije, hace 5.154 años, ¿a quién le vas? Porque de esa campaña presidencial o de esa elección presidencial ya estoy hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre. Para que me entiendas. Decir que Calderón fue un mal presidente en México no es cualquier cosa. Sobre todo cuando eres periodista y más cuando vives en Jalisco. Porque en aquel entonces, en Jalisco se apoyó a Felipe Calderón. Yo lo dije. Y lo dije desde el primer día. Cuando señalé que esta elección era muy diferente a otras elecciones. porque yo ya había cubierto otras elecciones y lo que pasó ese día fue ilógico. El que va ganando fue alcanzado por el que va perdiendo. Eso nunca había pasado. Y pasó. Y seguí insistiendo con lo mismo. Al año siguiente, en el 2007, por cierto, de esa estación de radio, justamente me corrieron después de que ganó Calderón y después de que ganó como gobernador alguien del PAN. Pues ahora sí que mi convicción, no a favor de López Obrador, sino a favor de la justicia, pues fue... Pues me corrieron, pues para que me entiendan, como siempre me corren. Pero al año siguiente, en el 2007, desempleado, me invitaron a un programa de televisión donde dije que la estrategia de Calderón iba a fracasar. No era porque supiera mucho, sino porque yo ya había vivido, volvemos al déjà vu, algo semejante cubriendo todo lo que había pasado años atrás con Colombia. Y como dije, en Colombia no funcionó, pues aquí tampoco va a funcionar. Así de sencillo, así de fácil. Pero no me creyeron. También había ahí analistas y periodistas. Y me vetaron de ese canal de televisión. Nunca más me volvieron a invitar. Con la advertencia, nunca más te vamos a volver a invitar. El tiempo me dio la razón. Lo del 2006 sigue siendo una irregularidad. O un fraude, para que me entiendas. y el sexenio de Calderón fue un fracaso total. Yo lo dije y lo sostengo. Pero creo que la campaña presidencial ya acabó. y lo que tiene que preocupar al actual presidente de México es lo que está pasando en el 2020. Efectivamente, Calderón fue un mal presidente y lo repetiré todas las veces que sea necesario para que quede clara mi postura. y ejemplos me sobran para señalar eso. Pero lo único que hace el presidente cuando en la mañanera del 10 de agosto habla de ese tema es darle fuerza a Calderón. Cuando repite lo mismo el 11 de agosto en otra mañanera lo único que hace es darle voz y fuerza a Calderón. ¿Por qué lo hace el presidente? No tengo la más ligera idea. Porque no se ejerce ninguna acción penal contra Calderón. Es más, confunde el propio López Obrador al decir en pocas palabras que no se persigue a los expresidentes ni hay acusaciones contra los expresidentes. Entonces, ¿para qué insistir? Él dice que para que no se nos olvide y pues sí, efectivamente, han pasado tantos años de todo este asunto que seguramente ya se nos olvidó a muchos de nosotros aquel momento, aquel sexenio, aquellos momentos que fueron muy cruentos que fueron muy cruentos en el país. A final de cuentas, seguimos viviendo lo mismo, es decir, seguimos viviendo en el entorno de la violencia y seguimos desgarrándonos las vestiduras quienes están a favor de López Obrador y quienes están a favor de Calderón. aunque la diferencia ahora sea abismal, de todos modos el pleito continúa. Y la gente se desgarra las vestiduras volviendo a lo mismo diciendo que Calderón y Calderón y Calderón y Calderón y Calderón y otra parte está diciendo Calderón, 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 olvídense de Calderón y si tienen algo contra él métanlo al bote, no hay razón para estar esperando. Sí tiene razón Calderón cuando dice que él no saludó o no saludaría a la mamá del Chapo, pero sí tiene razón López Obrador cuando dice que es, no lo dijo en esas palabras, pero yo sí lo voy a decir, pues Calderón fuiste demasiado imbécil como para no darte cuenta lo que pasaba con García Luna y con Rápido y Furioso, o sea, Calderón nunca se enteró de lo que pasó en sus seis años, está perfectamente enterado de lo que pasó después, pero hagan de cuenta que tuvo pérdida de memoria de seis años y se le olvidó todo lo que hizo en esos seis años que insisto pueden ser horas y horas y horas de cosas, pero o se hace o no se hace, ya lo he dicho 20 millones de veces, si tienen algo contra Calderón métanlo a la cárcel, pero no, lo que están haciendo es darle fuerza a Calderón para que tenga su partido político y lo revivan, Calderón hace muchos años políticamente hablando ya estaba muerto la el ridículo porque honestamente fue un ridículo de la campaña presidencial de Margarita Zavala su esposa pues es un ejemplo claro de que México o una gran parte de México ya no tiene que ver con Calderón ya se nos olvidó ya ni siquiera nos acordamos lo de García Luna es un caso muy extraño porque a final de cuentas Estados Unidos lo apoyó y ahora Estados Unidos lo está acusando cuando sabemos que los operativos que se hicieron en México en aquella época la época de Calderón fueron comandados por la DEA no por García Luna entonces hasta el momento García Luna es un sospechoso pero no es culpable Palomino y Pequeño son sospechosos pero no son culpables y además habría que preguntar por qué durante tantos años se dejó libre a estos personajes todavía hoy estamos discutiendo si se debe o no tener en el equipo de López Obrador a gente que trabajó con García Luna hace García Luna no es nada desde el 30 de noviembre del año 2012 han pasado 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 8 años donde este señor ya no era nada y de todos modos se está persiguiendo a quien trabajó con él bueno pues empiecen por el secretario de seguridad de la Ciudad de México el señor Jarfuch que trabajó con él y todo lo que huela García Luna pues sáquenlo miren lo voy a decir una sola palabra para ver si de una vez se entiende Calderón fue un pésimo presidente Calderón es una porquería humana métanlo a la cárcel pero López Obrador dándole juego a un imbécil está cometiendo un grave error está convirtiendo a este país en un no sé qué ya no sé si decir un show un montaje un déjà vu un otra vez vamos a ver la misma película un algo que ya prácticamente nadie se ha acordado así que el conteo continúa sigo viviendo aquel 2 de julio del 2006 han pasado 5154 días y creo que no van a terminar nunca y eso a mí ya me tiene hasta la madre para que me entiendan la vida se está conduciendo yo Lead la vida Facebook es ab bezpie a ¿por qué isu